Somos el grupo Verano Amigos míos, no se ofendan, todos tomaremos Cerveza negra, cerveza blanca, todos brindaremos Por esa chica estoy tomando cerveza costeña Habría apreciado mi amor sincero, porque soy muy pobre Esta cantina, otra cantina, sabe mi tristeza Esta botella, este vaso, mi fiel compañera Este dinero tiene la culpa para que te fueras Cuanto lo siento, pues esta pobre, no puedo comprarte Música Amigos míos, no se ofendan, todos tomaremos Cerveza negra, cerveza blanca, todos brindaremos Por esa chica estoy tomando cerveza costeña Habría apreciado mi amor sincero, porque soy muy pobre Esta cantina, otra cantina, sabe mi tristeza Esta botella, este vaso, mi fiel compañera Este dinero tiene la culpa para que te fueras Cuanto lo siento, pues esta pobre, no puedo comprarte Una más, para una estrada, siempre en el cienciano Con el brujo, verano y brusco Con el brujo, verano y brusco Con el brujo, verano y brusco